...al grupo que son los problemas con la relación de suma, de esta manera el log va a ser mismo, se lo vemos bastante bien, ok? Entonces, tenemos que ver primero que es billetiva la función automática, así es, entonces, número uno... ...supongamos que f de x y f de y son iguales, es decir, que dos elementos en la imagen, ya, son iguales. Quiero concluir, si es inyectiva, si se cumple esto, estos dos deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo dos elementos en la imagen, ¿cuál es? Los elementos en la imagen, ¿cuál es? Iguales. ¿Qué quiere decir? Supongamos que f de x es igual a f de y, esto ocurre si es solo b en la imagen, y logaritmo de x es igual a logaritmo de y. Por eso ocurre si es solo b, y es logaritmo de x es igual a 10 logaritmo de y. Esto ocurre si es solo b, x es igual a y, y esto es para todo x y y en dos grados positivos, ok? Para que tenga sentido b. Porque acuérdense que la función logaritmo está definida en logaritmos positivos. No pueden meter, no pueden calcular el logaritmo de un número negativo, no se puede calcular. Por eso el dominio natural tiene esa corrupción positiva. Tampoco el cero, porque el cero no puede calcular tampoco el cero en un logaritmo, porque no está definida en la parte del logaritmo de cero. Ok? Entonces, con esto que concluimos, si yo tomo dos imágenes, aquí, sus correspondientes, los ejemplos del dominio en formación, igual. Igual. Por lo tanto, la función de F es inyectiva. Es decir, que para cada elemento de aquí, es el único elemento de acá, es lo que se hace inyectividad. Ahora vamos a usar la segunda propiedad, que es la subreñactividad sobre inyectividad. ¿Sí? Entonces, vamos a grabar un Y que esté en la imagen. Es decir, está acá. Está en esta imagen. Para un V sin logaritmo. Entonces, F de 10 a la Y, ¿sí? Es decir, ya tengo el Y. Si yo hago tantuna hora, en 10 a la Y, Y es 1. Entonces, aplico la definición, logaritmo de 10 a la Y. Y esto es igual a Y. Entonces, ¿dónde está? 10 a la Y. 10 a la Y está en los reales positivos. En los reales positivos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa dice que nos suban, si este es positivo, si este es 0, vale 1. Si es positivo, pues vale más de 10. Y si es negativo, es un número muy pequeño. Pero es interesante el 0. Entonces, ya encontré el elemento que está acá. Si yo hago uno de aquí, encuentro su correspondiente acá. Si es desagradable. ¿Sí? Entonces, lo que voy a poner. ¿Dónde? 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 10 a la Y es un número real positivo. Por tanto, por tanto, F es sobreyectiva, sobreyectiva. Entonces, cuando tiene una función que es inyectiva y sobreyectiva, la función es inyectiva. Entonces, por lo tanto, la función F es inyectiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, ya mostramos. Entonces, primero, para un isomorfismo, que es un formato de isomorfismo. El isomorfismo es una función matemática que debe de ser inyectiva y va de un grupo a otro grupo. ¿Dónde está? Ya lo mostramos. Para tratar, mostrar la siguiente propiedad. ¿Sí? Entonces, voy a dar dos elementos. Entonces, para todo x y y, que sea un elemento positivo, se tiene que, entonces, aplico la función a la suma. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo aplico? No. ¿Se lo aplico? No, al producto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el dominio, este es el dominio, la operación ideal que está presente es? Vamos. El producto. El producto. El producto. Y además, los elementos de dominio deben ser números, ¿eh? Gracias. Y ahora sí, esto va a ser igual al logaritmo base 10 de x por y. Y aquí aplicamos propiedad de los logaritmos que le pasa a los logaritmos donde tenemos un producto. ¿Verdad? En el logaritmo de x. ¿Por qué? Más, más. Ah, es el producto. Es el producto. Ah, es el producto. 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 Pero f de x y x son elementos de aquí por la operación de suma. Por lo tanto, lo que acabamos de mostrar. Por lo tanto la F, de un lado es el producto que es acá. Del otro lado sus imágenes se convocan a través de quién. En la suma, que es la otra operación quitaria en el otro grupo. Por lo tanto, entonces, esa es la tercera propiedad. entonces para los isomorfismos tenemos que demostrar tres propiedades primero que es inyectiva suponen que los elementos en la imagen son iguales entonces sus correspondientes elementos en el dominio pueden ser iguales a través de propiedades es lo que vamos a demostrar esa es la inyectividad la sobreinjectividad porque a veces agarran un elemento de la imagen y entonces construyen que elemento que correspondería pues el dominio, que es de esta forma y este, o la forma que no está construido, pues está aquí a dentro entonces para cada geniógrafo puedo construir su correspondiente el elemento en el dominio que se está formando y eso quiere decir que sea sobreinjectivo y finalmente cuando ustedes operan, estos dos operan en este espacio de más, en este punto pero en el otro lado, sus imágenes operan y entonces concluimos entonces la función F F es un isomorfismo isomorfismo entre los grupos entre los grupos los grupos más R con el producto y los números reales de las semántas ¿qué quiere decir eso? que tienen la misma estructura vía hebraica se comportan de manera simila estos dos grupos sí que es diferente